Y dile que ya no soy igual Y que mi vida se va poco a poco Díselo Díselo Fíjate como suena Y si el polaco Y dile que no aguanto La he dejado de extrañar Que me muero porque sale más Y que siempre la voy a esperar hasta el día que vuelva Que me muero Que me muero Díselo 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 Soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Díselo Díselo Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre fiel Que si sufrí Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Tú a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los mi amas Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los mi amas Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Tan grande el deseo No me puedo contener Y te fijas de cómo suena Rubén Lleva Tique Teclado mix Fantasma DJ Si no escuchas buena música Simplemente no existís Este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Y en este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que Es que Es que Es que Es que Me llame que te quiero Así que Mi reina yo me desespero Como mi corazón se acelera Ya no soy tu presencia Oh mi amor Besame aquí Porque yo sin ti te juro No sería feliz Quiero que me abraces En tus sueños de amor Ya me abraces Y en este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Son tus ojitos Los que me van a alumbrar Y por qué a la parte Estoy haciendo esa paz Y le doy gracias a la noche Porque te lo confí Y por qué aún estás conmigo Porque el poder de nacer Y tú llegas a ti Y así te voy a enamorarnos Porque fue junto a ti Que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender Que si estás aquí Y tú no puedes lograrlo En este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Suelo de pensar Que un día no estarás Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Perdóname si te dediqué esta canción Fueron mis disputas bellos en mi vida Que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida Y como crees que me siento hoy sin ti Que te fuiste si no te pasé Siempre te di mi amor sincero Para perderte a ti Que te fuiste si no te en el pie Me abandonaste por mentiras Inventar o te miro Ojalá después de otro Que te quiera más que yo Que te dese mejor que yo Te da el amor mejor que yo No le haces pensar que no habrá quien como yo Que te haga sentir como yo Me lleve al cielo como yo Que te fuiste si no te pasé Siempre te di mi amor sincero Para perderte a ti Que te fuiste si no te engañé Me abandonaste por mentiras Que te gustaron de mi DJ Vuelo Martín DJ Vuelo Martín Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Fueron momentos tan besos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir Dices que alejas que me voy de tu vida y como crees que me siento hoy sin ti Que te fuiste si no te fallé, siempre te di mi amor sincero para perderte así Que te fuiste si no te fallé, siempre te abandonaste por mentiras, te inventaron de vivir Ojalá que fuentes otro, que te quiera más que yo, que te dese mejor que yo, que te da el amor mejor que yo El sol y las estrellas, que no habrá quien como yo, que te haga sentir como yo, que se ve al cielo como yo Que te fuiste si no te fallé, siempre te di mi amor sincero para perderte así Que te fuiste si no te engañé, me abandonaste por mentiras que inventaron de mí A la vida, siempre te fuiste si no te fallé, siempre te guión bro